Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde el Hospital Clínico Universitario, totalmente en vivo para BPI TV, desde donde están continuando la protesta tanto el personal de salud como las enfermeras, como lo ha hecho durante toda la mañana en los distintos hospitales del área metropolitana de Caracas. Al minado se encuentra el señor Dennis Guedes del Sindicato de Hospitales y Clínicas, quien nos va a manifestar que también estas protestas se van a intensificar, tanto en la tarde como en la noche. Señor Guedes, para que nos comente exactamente esta nueva fase de protestas que se va a iniciar a partir de esta semana. Sí, esta fase aquí en el Hospital Universitario de Caracas ya tiene aproximadamente tres semanas. Lo que se va a intensificar mucho más es a nivel nacional. Aquí se han estado haciendo las protestas en el Grupo 1 y Grupo 2 de la noche, bueno, por la misma situación, exigiendo un salario digno, exigiendo que se cumpla el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también las cláusulas que se discutieron del acta de convenio del sector salud. Estamos exigiendo también el aumento, por lo menos en este caso, de la secta TIC, porque ya la secta TIC queda rezagada en 2.196.000 bolívares, que junto con el salario mínimo, que son 3 millones, son 5.196.000 bolívares. Lo que estaría ganando por salario mínimo un trabajador son 176.000 bolívares diarios. Como usted puede ver, señor presidente, eso no alcanza ni siquiera para un caramelo de coco de lo que venden en el metro de Caracas. Habla de una homologación, hablaban también quizás de ajustar. ¿Qué propuesta le tienen probablemente para el sector salud? ¿Les han dado por lo menos una propuesta para que ustedes la pudieran evaluar? No, hasta ahora los que han discutido este contrato o acta de convenio ha sido el sindicato de Fenacitra Salud y el sindicato de Siltra, dos sindicatos que no representan mayormente al sector salud. Esto, por supuesto, ha traído un gran disgusto entre los gremios, llámese odontólogos, enfermería, nutricionistas, vionalistas, porque no se sienten representados por esta federación. Es por ello que nosotros en varias protestas hemos manifestado que nosotros no nos sentimos representados y que exigimos al gobierno nacional que se sienten realmente los sindicatos de base y las federaciones, como en este caso es FETRA Salud y por el gremio de enfermería donde está la licenciada Ana Rosario, que son las representantes legítimas en este caso del sector salud. Es por ello que nosotros, el contrato, pues no podemos, como quien dice, está muy contento con esto porque, primero, si te lo discute, quién no te lo representa, porque es de bien saber que Octavio Solórzano, aparte de que es el presidente del sindicato o la federación de Fenacitra Salud, también es constituyentista. De Siltra, que es Giriate, también es constituyentista. Lo que nos hace ver, pues, que hay una línea política y cuando la política se liga con los derechos de los trabajadores, indudablemente tienden nuestro derecho a desmejorar. Estamos hablando de desmejorar sueldos y estamos leyendo su cartel, como podrán observar acá, dice 70 salarios mínimos para el aumento de los militares y no dicen nada para la parte del sector salud. También se ha hablado o se ha filtrado también algunas tablas de remuneración, también las tenemos a través de BPITB, de una tabla salarial que habla también del personal no militar que está adscrito en el Ministerio de Defensa. Se está hablando de que el personal obrero, base, con un año de antigüedad y un hijo, puede vengar hasta 38 millones de bolívares. Ese es el personal civil únicamente. ¿Cuánto está ganando acá el personal, por lo menos obrero, para poder más o menos ver si se parecen esas homologaciones con las del Ministerio de Defensa? Bueno, el problema es que hay cláusulas que de alguna manera tienden a tener diferencia, por lo menos un trabajador que tiene antigüedad por más de 20 años, un trabajador que tiene entre uno, dos niños, un trabajador que también tiene, en este caso, primas de profesionalización, que tiene por lo menos becas escolares, un trabajador que tiene carga horárica. Ese trabajador saca más dinero que aquel que, por lo menos aquel contratado, o aquel que tiene entre dos a cinco años. Es por esto que nosotros estamos pidiendo la homologación, tanto del contrato del Seguro Social como el IPASME, para que todos los trabajadores de la Administración Pública, en este caso del sector salud, seamos realmente equiparados. Que no haya esa brecha tan grande. Fíjense, los grandes perjudicados de este contrato fueron los jubilados, porque un jubilado, por lo menos hasta aquí SENA, cobró 1.500 bolívares, entre 1.500 y 1.700 bolívares. Cuando usted ve un jubilado que cobra 1.500 bolívares, y ve un activo que cobra entre 10, 15 a 20 millones, usted ve la gran brecha que hay. Lo que hace es suponer que a un jubilado le va a pasar lo que dice aquí, los jubilados que se mueran de hambre. ¿Por qué va a ser un jubilado con 1.500 bolívares? Aparte de eso, lo que el jubilado va a recibir más, en este caso, la CETATIC. Es por eso que nosotros pedimos que en la discusión, que todavía está en la fase 2 de la contratación colectiva, sean incluidos también esos beneficios a los jubilados, porque están quedando con sueldo de hambre. Vamos a seguir observando en este momento que también se está activando un poco la consigna, para que observen en este momento parte de las consignas que se está hablando el día de hoy. Con el sueldo que ganamos, señor presidente, a usted lo invitamos, a que viva un mes con el sueldo que ganamos. Vimos acá con la señora Margot Esprut, también que es miembro del sindicato de trabajadores de acá, del hospital clínico. Vamos a hablar un poco hacia acá, señora Margot, por cuestiones también de que estamos en vivo acá, para que nos comente exactamente. La protesta ha estado en la mañana, usted también ha recorrido, me imagino, con otras compañeras de fervera de otros hospitales. ¿Qué nos puede comentar hasta esta hora? Esta protesta no ha muerto, al contrario, pareciera que se está intensificando. Bueno, mira, le podemos decir que esta protesta se mantiene, sea la hora que sea, en la mañana, en la tarde y en la noche. Sean pocas las personas, ¿por qué? Porque la diáspora ha sido muy grande, por eso tú ves pocas personas. Cada día que pasamos hay menos personas trabajando en los hospitales, sin embargo, este personal no va a dejar, no va a desmayar y seguimos en pie de lucha. Te podemos decir que en el día de hoy, en la mañana, estuvimos en el psiquiátrico de Cebucán, estuvimos allá acompañando a esos compañeros, que desde allí nos pidieron que pasáramos y le hiciéramos un apoyo. A parte de eso, luego estuvimos en unas reuniones y, bueno, con los compañeros del Movimiento Libertadores, que nos hicieron una invitación por hacer el día de hoy la gesta de esa, o la fecha de esa gesta tan hermosa que se cumplió el 16 de julio del año pasado, donde más de 7 millones de personas salieron a la calle a opinar y a dar su voto con respecto a lo que se quería para dar la respuesta a tres preguntas. Bueno, nosotros estuvimos allí acompañándolos, dando nuestras opiniones y también volvemos acá, estuvimos en la Federación Médica Venezolana con el doctor Natera, quien muy gustoso nos atendió, y luego regresamos aquí, nos encontramos con ustedes, que ya los compañeros están activados, porque lo que estamos haciendo en las tardes es que pasamos por, nos encontramos en el lobby, pasamos por todos los pisos, desde el piso 11 hasta la planta baja y recorremos y vamos hasta la entrada de emergencia. Esto va a ser todos los días y es todos los días. Sea sencillo, sean pocas personas, pero aquí estamos, en pie de lucha, reclamando nuestros sueldos dignos, porque somos dignos, y también pidiendo la libertad de Alfonso Román. Él es un muchacho que es inocente, fue tratado como un vulgar delincuente, no se le hizo el procedimiento administrativo que tenía que hacerse aquí internamente, y sin embargo, el día pasado se robaron unas computadoras aquí, y todavía estamos esperando quién fue que se las llevó. Misteriosamente se desaparecieron las computadoras. Es lamentable de que a nuestro compañero, por tener un stock, por tener su herramienta de trabajo, donde todos los turnos mantienen ese stock, y resulta que por tenerlo allí, resulta que es un ladrón, pero se desaparece en la computadora, y no hay ningún ladrón. ¡Qué lamentable! Y eso demuestra de que somos unos trabajadores honestos, que tenemos amor a lo que hacemos, que estamos por vocación, porque sin medicina, sin equipo, y ahora con esta cuestión de que nos dicen que somos ladrones, y seguimos en pie, seguimos trabajando, trabajando con lo poco que tenemos, que no queda ya casi nada, ni personal, ni materiales, ni equipo, y tenemos los sueldos peores de toda Venezuela. Vamos a seguir hablando con las personas del hospital, para tratar de prisiones de otras personas de aquí, del servicio. Estamos hablando con usted, que hace un momentico nos estaba comentando cuánto, vamos a cerrar un poquito para acá, pero cuánto usted había ganado en esta última quincena. ¿Cuánto ganó en esta última quincena? En esta última quincena me depositaron 10.000 bolívares, los cuales no me alcanzan para pagar el uniforme, porque eso no alcanza ni para comprar un kilo de queso, entonces tú me dirás, ¿cómo le hago mi uniforme cuando estoy vestida de blanco? Y eso no alcanza. No nos alcanza tampoco para el pasaje, el pasaje ya lo quieren incrementar en 20.000 bolívares. ¿De dónde vamos a sacar nosotros? Con un sueldo mínimo, para pagar pasaje, para lavar, para comer, y todas estas cuestiones, hasta para ahorita, que ya vienen las listas de nuestros niños, los útiles escolares, cómo nosotros con el sueldo que nos ganamos vamos a comprar una libreta, cuando una libreta cuesta 6 millones de bolívares. Y nosotros ganamos 3, usted me dirá. ¿Cómo se siente también al ver que, bueno, se discuten sueldos de otros ministerios, como el Ministerio de Defensa, el Banco Central estaba protestando el viernes también, para que lo homologaran, los sueldos igual a como lo se está haciendo el Ministerio de Defensa. ¿Cómo se siente, usted se siente como trabajadora, al estar viendo que quizás unos ministerios se están moviendo, muy distinto a otros ministerios como el de la salud, que de todo es prioritario, ¿no? Claro, nosotros deberíamos de tener un buen sueldo, porque damos vida, damos vida, ayudamos, como el Ministerio de la Defensa va a tener mejor sueldo que nosotros, que nosotros, con los poquitos insumos que tenemos, le salvamos vida a muchas personas en esta institución. Entonces nosotros queremos un sueldo digno, no queremos bono, queremos sueldo digno para todos los trabajadores de la salud. Si tuviese la oportunidad de hablarle a la cámara y que la escuchen, aproveche, ¿qué le diría al gobierno, algún representante que lo pudiera escuchar en este momento? Bueno, yo le diría a nuestro presidente Maduro, que lo invito, que con mi sueldo, él viva un mes, para ver, para ver, si él, en un mes, va a poder subsistir y aguantar todo lo que aguantamos nosotros los venezolanos. ¡Eso es que porque vean! Muchísimas gracias. Continuamos por acá también, tratando de observar a otras, una de las enfermeras jóvenes, que se encuentra por acá, como te encuentras. Veo que estás también protestando, que habías bajado, también con tus consignas el día de hoy. ¿Qué nos puedes aportar el día de hoy? Cuando me está, indican que ustedes van todos los días por los pasillos, protestando. Cuando va por estos pasillos de la Universidad Central de Venezuela, exactamente, ¿qué le dicen los pacientes cuando ustedes caminan? Que nos apoyan, tenemos muchos pacientes que nos apoyan, que saben lo que estamos pasando, que con el sueldo que tenemos no nos alcanza para nada. Como dice mi compañera, estamos pensando todos los días, si compro comida, compro base, el pasaje, eso nos afecta, estamos de verdad cansados del mismo, de la misma situación. ¿Exactamente cómo es lo que hacen, o el recorrido que hacen diariamente? ¿Cómo es eso? No, nuestras compañeras, bajamos del pinso 11, a recorrer todos los servicios, hasta bajar hasta las emergencias, todo el grupo de enfermería. ¿Sabes qué le dirías también? ¿Cualquier autoridad que te pudieras? Bueno, que estamos cansados de lo que estamos viviendo, que queremos un sueldo digno, para poder sobrevivir. Muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que podemos aportar a esta hora, como indicaron el grupo de enfermeras, y bueno, pacientes que también se han incorporado en estas protestas, han manifestado al gobierno nacional, que por favor, les generen un sueldo digno. También han manifestado que estas protestas se van a intensificar, tanto en el turno de la tarde, como el turno de la noche, tanto en la ciudad de Caracas, como a nivel nacional. Es parte de la información que podemos aportar, hasta esta hora, desde la ciudad de Caracas. ¿Quién le reportó? Para BP y TV, Héctor Luis Caldera. ¡No nos callarán! Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao, y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXPORT, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Miami. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.